Y a esto le llaman saco y a esto cante implora. Os tenéis que ir algún día de acampada. Hemos disfrutado mogollón. La naturaleza te da tanto sin pedirte nada. A cambio, bueno, tienes que respetarla, claro está. Jodo, qué rollo. Hemos cruzado ríos, hemos dormido en tiendas de campaña y hemos excavado letrinas para hacer nuestras propias necesidades. Yo una vez excavé una letrina tan profunda que apareció en Nueva Zelanda. Asomé la cabeza y me lamió así el pelo un canguro. Qué susto me dio el jodio. No, yo no he visto canguros, pero hemos visto cervatillos y conejos. ¿Y les habéis tirado piedras? Por supuesto que no. No tenéis ni idea de divertiros. Pero hemos hecho una cosa que se llama gincana y es divertidísima. Precisamente he hecho una gincana para que juguemos tú y yo, papá. ¿Se podrán tirar piedras? Por supuesto que no. No tenéis ni idea de divertiros. Venga, que empezamos. Mira, según el plano, la base número uno está aquí cerca. Precisamente aquí. Hola. Hola, mamá. ¿Es usted la base número uno? Sí, aquí es. Muy bien. Bienvenidos a la base número uno. Para superar esta prueba jugaremos a las películas. Yo le diré al oído una película a uno y hará los gestos para que la adivine el otro. Llego a los gestos, llego a los gestos. A ver, ven. Ven aquí. Atento, ¿eh? Empieza. ¿Qué te pasa? ¿Te meas? Hola, chico, que es muy fácil, que es muy fácil. ¿Qué está haciendo? Está bailando. ¿No lo ves? ¿Qué está bailando? Oye, mamá, no se lo digas que lo tiene que adivinar él. Ay. Venga, bailando con... ¿Te falta poco ya? Bailando con... Eso es un perro. Bailando... Muy bien, pero más salvaje, ¿eh? Bailando... El que se comió a Caperucita. ¿Quién fue? El lobo. Pues eso. Bien, pero más bailando con... Con nadie. Estás bailando tú solo, como un loco. Bailando con lobos, es. Que pareces tonto tú también. Oye, que es que a mí no me gustan las tontas estas de bolliscado, ¿eh? Que parecemos tontos todos. Oye, que apoyes a tu hijo para una vez que se ilusiona con algo. Bueno, pero ¿hemos pasado la prueba o no? Sí. A ver, ahora tenéis que ir a la base número dos. Y ahí va la pista. En la base número dos, una anciana de pelo de lunas blancas sobre un trono de ruedas os dirá la siguiente pista. ¿Una anciana de pelo de lunas blancas sobre un trono de ruedas? Es una enigma. Es una enigma. ¿Qué querrá decir? Javier, que soy yo. Venga, hombre, que me tenéis hasta las pelotas con el jueguecito. Ay, abuela. Oye, es que esto es un rollo. Por una vez José María tiene razón. Nos tiene esclavizados con los juegos de pistas. La abuela, claro. Una anciana de pelo de lunas blancas sobre un trono de ruedas debe ser la abuela. Vayamos para allí. Hola, venerable anciana. ¿Es usted la base número dos? Sí, aquí es. Tenéis que escribir vuestros nombres con el culo. Estupendo. Ven, acompáñame. Venga, rapidito. Aquí. Ya está. No, no, no. Tienes que poner el nombre entero. Has puesto solo José. Tienes que poner José Mari. Te falta el Mari. Oye, que me da igual. ¿Qué es que paso? Estás tontada. Me bajo al bar. A ver, José Mari. Ven aquí un momento. Ven aquí un momento. A ver, yo también estoy cansada de la tontada esta de juego. Pero es que hay que apoyar a nuestro hijo que se está divirtiendo. Uy, ¿este agujero qué es? Qué mal huele, pero ¿aquí dentro qué hay? Eso es una letrina que ha excavado y lo de dentro son las cacas que he hecho antes. Para eso sirven las letrinas. Has hecho un agujero en el suelo del salón y has hecho cacas dentro. Sí, pero ahora echamos total y ya está, que eso desinfecta mogollón. Bueno, mira, se acabó. Se acabó ya. Las mochilas, las tontadas, esto, todo fuera. Te desapuntas inmediatamente. Menos mal. Por fin. ¿Pero por qué? Pero si era estupendo, si me lo pasaba genial. La gente, el ambiente, el trabajo, la naturaleza. ¿Y ahora qué? Ahora sin desaliciente, ¿ahora yo qué hago? Otra vez, otra vez me aburro, me aburro. Me aburro mogollón. Javier, que te calles, que no me dejas leer la revista. Papá, me aburro, me aburro, papá. Que te calles, que no me dejas escuchar la tele. Ojo, me aburro. Abuela, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. Cenicero. ¿Pero cómo lo has podido adivinar? No lo sé, me lo figuraba. Ay, qué aburrimiento. Me aburro, me aburro mogollón.